Barcelona, Barcelona Eres Marcos B ¡Qué mágico! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Vale, perda! ¡Vale, perda! ¡Pasemos los chaios! ¡Vale, perda! Una beba así ¡Ya, pues sí! ¡Ya, ya, ya! No podemos grabar, que está en la gente. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! 34 tenemos, buenas pelotas. ¡Bien! 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 ¡Gol de Garcel! ¡Aplausos, aplausos en seatbelt! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡1,2,2! ¡No, zij lo tapa, zij lo tapa! ¡Vamos, Castillo! ¡Consagre a ti! ¡Consagre a ti! ¿Todo? ¡¿Consagre a ti? ¿Te vas a hacer, no? ¡En aarte! En el último, no pasa nada. ¡Vamos! Iba Martín ¡GOL! ¡GOL! ¡Burray! ¡Burray! ¡Maldito! ¡Oh! ¡Gotta el 4! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquí te pides que el piso ya va a pasar el piñata! ¡Aquí te pides que el piso ya va a pasar el piñata! ¡Bien! 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 ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien! ¡Ale! ¡Que tú vayas a pasar el piso porque te matan! ¡Vale, Adrien! ¡Vale! ¡Uberai! ¡Uberai! ¿Quién quiere? ¡Sí, sí! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Bien! ¡Empresiado! ¡Pensiado! ¡Bien! 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 ¡Murray! ¡Todo van arriba! ¡Murray! ¡Gol! ¡No! ¡Vamos a hacerle un balazo! ¡Gol! ¡Ahora de burra! ¡Vamos a ir a los penales, en la Práctica! ¡Ahora de burra! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡O siempre! ¡O siempre! ¡O siempre! ¡O siempre! ¡No te vean! ¡Y te lo pago en el presidente de la ley! ¡Es que termina la noche! ¡No te vean! Llevando en algo todo un verá Un solo ídolo